Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde explicaré conseguir a Leroy Yankis, un seguidor de nivel 100 épico. Como veis acabamos de levantar a Leroy después de haber matado al segundo boss en VRS. Lo tiene que resucitar un healer o quien pueda resucitar, se resucita y entonces empezará a decir que lleva mucho tiempo ahí durmiendo, que necesita comer y se va a poner a comer pollo. En ese momento nos saldrá un contador de arriba que todavía no ha salido, pero va a salir de 900 segundos. El logro consiste en limpiar absolutamente todo hasta una zona que ya veréis al final del vídeo. Y hay que limpiarlo todo por la sencilla razón de que el NPC de Leroy es de nivel 60 y aparte que tiene 14k de vida. Cuando ese contador llega a 900, Leroy lo que hace es que sale corriendo y va obviamente agregando a todo lo que se encuentra a su paso porque la diferencia de niveles hace que su agro de proximidad sea muchísimo mayor. Voy a ir haciendo bastantes transiciones, voy a cortar mucho el vídeo, no está ni mucho menos toda la mazmorra completa debido a que si no sería un auténtico coñazo. Así que como habéis visto voy a ir haciendo una serie de transiciones para que veáis más o menos por donde hay que ir. Y básicamente pues es eso, no os dejéis ningún tipo de pull, tirar hacia adelante lo más rápido posible, sin morir, que es lo que más tiempo os va a hacer que perdáis. Y poco más, la verdad es que es un logro bastante sencillito, sobre todo ya a estas alturas que más o menos la gente vaya con sus 630 de item level y no cuesta demasiado ir al ritmo que te pide hacer el logro. A nosotros por ejemplo en este room, que ha sido con pick up, no es nadie de la guild ni nada, simplemente les propuse que hiciéramos este logro porque quería grabarlo, quiero grabar la obtención de todos los seguidores, tanto de por logros, que creo que ahora mismo solamente hay 3, bueno hay 4 pero el cuarto es de Raida, hasta que no se abra Ogrópolis pues no se podrá conseguir. Creo que era en Ogrópolis, si no pues en el otro lado. Pero los otros 3 épicos de nivel 100 pues los quiero mostrar aquí y los que son de obtención por misiones y sobre todo por localización en el mapa, pues eso sí que los voy a ir subiendo y en esos vídeos sí que haré, pues yo que sé, por ejemplo Talador, ¿no? Pues haré todos los seguidores que hay en Talador y así con las sucesivas zonas, para que así tengamos algún vídeo, aunque no sé, supongo que lo habrá, pero bueno para tener el vídeo y que aquellos que lo veáis os quede claro dónde están todos los NPCs y tener una guía para poder conseguir todos los seguidores. Bueno, aquí estamos ya llegando a lo que viene siendo la última parte, como veis nos falta todavía unos 300 y pico segundos, nos falta una barbaridad, nos sobra tiempo. Si vais, más que hacerlo rápido, con que vayáis deprisa pero sin pausa, quiero decir, no muráis, lo importante es que no muráis, que no empezáis a coger muchísimos pulls, porque entonces ya el tanque se muere o un DPS se muere, va viniendo, luego se muere el tanque y el DPS que había venido se muere también y hay que volver todo, en fin, que un coñazo. A estos, por ejemplo, si queréis ahorrar tiempo porque vais justito, intentar estunearlos cuando se van marchando porque lo que hacen es abrir las jaulas estas y bueno, si vais muy muy justos de tiempo, pues es una putada que como aquí os liberen la pecha de dragones esta. Una vez llegados aquí, básicamente lo único que hay que hacer es pullear un boss que hay allí a la izquierda, que es la cría de un boss que existía en VRS a nivel 60, y una vez la matemos, pues ya estará hecho el logro, nos dará el logro de Leroy, un nuevo logro, si lo hicisteis antes de que saliera esta expansión, tendréis la proeza de fuerza y ahora pues habrá un logro nuevo que aparte de él, pues te darán el seguidor. Poco más, lo único que tenéis que esperar luego, que lo voy a dejar, va a ser que cuando el contador llegue a cero, nosotros lo que hicimos fue matar al siguiente boss, que no dio tiempo, y limpiar un poco de la siguiente zona, que eso lo tengo, obviamente lo voy a cortar y voy a poner directamente el paseíto que se da Leroy por la instancia. Pero una vez llegue el contador a cero, Leroy gritará e irá corriendo hasta esta zona. Cogerá una sombrera, que como sabéis, o aquellos que no lo sepan, Leroy era un personaje que a nivel 60 en VRS, cuando se estaba haciendo una explicación, pues puleó el alioparda, y viene a esta mazmorra para encontrar unas sombreras de tela, siendo paladín placa, pero viene a esta mazmorra para encontrar unas sombreras de tela, para equipárselas, para curarse mejor. Porque si el muchacho se curaba mejor y tenía mejor supervivencia, o eso era lo que pensaba él. Pues aquí como veis ya va haciendo el recorrido, no tengo mucho más que añadir, simplemente Leroy tiene que llegar a su destino, en cuanto llegue saltará el logro, dará al seguidor y ya lo tendréis para vosotros en vuestra ciudadela. Espero que os haya gustado el vídeo, que no se os esté haciendo demasiado pesados los vídeos que estoy subiendo, la verdad es que tengo que daros las gracias porque está teniendo bastantes visitas los vídeos que estoy subiendo para ser un canal que he creado hace 4 días, como quien dice, está teniendo bastante seguimiento, y os lo agradezco mucho. Como siempre, daros las gracias por haber visto este vídeo, si podéis compartir el vídeo con vuestras amistades, que estén jugando obviamente a esto, no se os lo vayáis a poner a quien no esté jugando porque os va a mandar carajo, pero a quien le pueda interesar, si podéis compartirlo, que así animáis bastante, porque siempre gusta que las cosas que se hacen se vean. Y como antes he dicho, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, os dejo con Leroy Jenkins corriendo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.